Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo el preguntas y respuestas número 17. Ya lo sabéis, no me voy a enrollar mucho que luego me decís que tengo intros muy largas, aunque creo que son necesarias. Bueno nakamas, preguntas y respuestas número 17. Vosotros me dejáis preguntas en los comentarios. También es condición indispensable, o bueno, me ayuda bastante, que dejéis un like en las preguntas de los demás. Así elijo las que yo quiero y también las que tienen más likes, porque son las que más querréis ver todos. Y nada, que dejéis todos un buen like, que dejéis las preguntas abajo en los comentarios, que siempre son muy interesantes. Si no salís en el vídeo, no os preocupéis si seguir escribiendo las preguntas en los distintos vídeos, que yo intento sacaros a todos y leer todas las preguntas y sacarlas más interesantes siempre, así que seguir intentándolo. Por favor, si es posible, una pregunta por comentario, que me ayuda mucho más que sea así. Y nada, que un saludo para MarcoGuty12, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, comencemos. Primera pregunta de Kevin Domínguez Mira. Si Barba Negra puede quitar momentáneamente el poder de la fruta del diablo, ¿Crees que durante ese periodo el usuario afectado pueda nadar? Saludos, cuarto intento. Pues sí, Nakama, cuarto intento, pero por fin ha salido en el vídeo. Puedes estar orgulloso, además tienes bastantes likes, así que la gente quería esta pregunta en general y por eso también apareces. Y yo creo que por poder... Es que claro, si Barba Negra toca con sus manos, con la Yami Yami no Mi, y anula el poder de una fruta del diablo, el usuario es como si por ese momento ya no fuese usuario, ¿no? Pero yo creo, mi teoría es que no puede nadar. ¿Por qué? Porque quieras o no, el diablo, por así decirlo, el diablo de la fruta, ya está dentro de su cuerpo. Y ese usuario nunca ha podido nadar desde que es usuario. Entonces, como Barba Negra solo anula los poderes, quiere decir que su usuario no puede utilizar los poderes. Pero eso no quiere decir que pueda nadar, ¿no? Porque sigue teniendo el diablo dentro, aunque sus poderes estén anulados. Entonces yo, si tengo que decir algo, diría eso. Que el usuario no puede nadar porque tiene fruta del diablo dentro, tiene el diablo dentro de la fruta, pero sus poderes quedan anulados. Y vamos, es lo que yo pienso, Nakama. Un saludo, Kevin. Vamos con la segunda pregunta de Yulbert Villar, y es Si un solo pacifista necesitó de todos los Mugiwara, antes del timeskip y eso, obviamente, ¿un par de estos acabaría con el CP9? Esta pregunta me parece bastante complicada, Nakamas, porque siempre digo que los niveles de poder en One Piece no están tan claros, por así decirlo, no son tan claros como en Dragon Ball, por ejemplo. En One Piece no se ven muy claros los niveles de poder, como por ejemplo en otras series. Ya lo comenté en mi entero de preguntas y respuestas. Entonces creo que es difícil dar una respuesta que sea totalmente veraz, porque nadie podría saberlo. Pero vamos, yo creo que sí, ¿no? Si Luffy al fin y al cabo fue capaz de derrotar a Rob Luchi y todo eso, y entre todos los Mugiwaras pudieron con un pacifista, yo creo que dos pacifistas para todo el CP9 serían demasiado. Quieres o no, al final todos los de CP9 fueron derrotados por todos los Mugiwaras, por lo que deberían de ser más débiles que ellos. En teoría, vamos. Creo que dos pacifistas de los que vimos en el archipiélago Sabao y todo eso, comparados con el CP9 que vimos en Ineslubi, salrían vencedores los pacifistas. Pero es difícil saberlo en Nakama. Un saludo. Vamos con la pregunta de Rudy Arsa, y es Hola Luffy no Mi, tengo dos preguntas. Buggy podría dividirse a nivel microscópico, y ya pasamos con la segunda pregunta, que tiene que ver. ¿Y cuál sería su despertar? Tus vídeos son los mejores. Espero tu respuesta, gracias. Pues muchas gracias por esas palabras, Rudy. Me alegro de que te gusten mis vídeos, y espero que disfrutes de los siguientes y también de este. En cuanto a tu pregunta, creo que es una cuestión que nos llevamos haciendo todos mucho tiempo. Desde que se conocen los despertares y todo eso en la Sakumonomi, llevarlas a otro nivel... Todos nos hemos preguntado cuál sería el despertar de la Barabara no Mi de Buggy. De momento lo que sabemos es que Buggy puede separar las partes de su cuerpo, y nunca lo ha hecho a nivel microscópico, tal y como comentas. Sí que le hemos visto separarse en cachitos muy pequeños, cuando por ejemplo en Marineford es casi cortado por Mihawk. Ahí se ve que se hace cachos muy pequeños y es inmune a los cortes. Esto puede significar dos cosas. O que Buggy es capaz de dividirse en trozos muy pequeños, como vimos contra Mihawk, o, al ser inmune a los cortes, fue Mihawk el que provocó que la habilidad de Buggy se activase y tuviese que dividirse en cachos tan pequeños. Entonces tenemos las dos teorías. O es Buggy el que se hace tan pequeño a voluntad, o fue por los cortes de Mihawk que quedó tan pequeño, pero inmune a los cortes. Eso es en cuanto a la capacidad de Buggy de dividirse en trozos muy pequeños. En cuanto al despertar, quizás deberíamos ver más a lo que es activar tu fruta, tu poder, en el resto de cosas. Y Buggy quizás podría separar a los demás en partes, tal y como hace Log con la Room, pero Buggy tocando a alguien lo separa en partes y ese ya queda, pues, derrotado, ¿no? Prácticamente derrotado. Sería como, yo que sé, como lo que hace Log precisamente con la Room. Entonces yo creo que el despertar puede ser o que Buggy se pare todo a nivel muy pequeño, o como sea, separar las cosas de sus enemigos, los edificios y todo eso. O tal y como dices tú, que puede hacerse a nivel microscópico, pero algo así de ese tipo, microscópico no, pero ya hemos visto que se hizo muy pequeño contra Mihawk. Y nada, aquí es una pregunta muy interesante y habrá que esperar para ver en el futuro qué pasa con Buggy y con su despertar. Un saludo, Rudy. Vamos con la pregunta de August de Pirate XD1 y es, mi pregunta, ¿por qué aún no han dado like? Y yo también me lo pregunto, Nakama, ¿por qué aún no habéis dado like? Si has llegado hasta aquí, hasta esta parte del vídeo, bueno, suelen ser otras preguntas, pero si has llegado hasta aquí, por favor, deja un buen like para apoyar esta sección y más que nada para apoyar el canal. Además, más del 50% veis mis vídeos sin estar suscritos, Nakamas, y tenéis que suscribiros para apoyarme, que este año sí que sí llegamos a los 100.000 Nakamas en mi tripulación. Y nada, no os robo más tiempo, vamos con la siguiente pregunta. De Juan Darío. Pregunta, si Luffy tuviera un Year 5, ¿qué forma tendría? Me refiero a apariencia, porque Oda no aumentaría nomás el tamaño, haría algo más creativo. Pues sin duda tiene que ser algo más creativo, creo que la cuarta marcha ya es un nivel muy exagerado de... Estéticamente hablando de cómo es la apariencia de Luffy, la cuarta marcha en todas sus formas hace que Luffy aumente de tamaño. Tú te refieres a cómo sería, no hablando solo del tamaño, sino en general de todo. El tamaño de Luffy ha aumentado en la cuarta marcha con el Bowman, con el Snakeman y con el Tankman. O sea, todos han aumentado su tamaño, entonces imagino que la quinta marcha también aumentaría el tamaño de Luffy. Creo que eso es obvio, porque Luffy, si os fijáis, creo que mide 1.70, 1.72, y la mayoría de enemigos de Luffy son mucho más grandes que él. Por ejemplo, Kurohige creo que mide 3.40, es el doble que Luffy. Y para ver peleas un poco más vistosas, creo que los dos deberían igualarse un poco más en tamaño. Entonces, yo imagino que la quinta marcha de Luffy sí le hará aumentar tamaño, y en cuanto a apariencia no puedo decirte nada Nakama. Es un completo misterio Nakama, nadie sabe cómo puede ser, creo que es muy muy difícil teorizar sobre esto, creo que no se puede saber nada por pequeños detalles o algo así, intentando adivinarlo. Entonces, lo siento por no haber contestado mucho tu pregunta, pero es que creo que es imposible saberlo de momento. Incluso puede que no era quinta marcha, quién sabe. Y nada, un saludo Juan Darío. Vamos con la pregunta de Federico y es, ¿Crees que Kurohige al final obtenga las frutas de todos los yonkos? Creo que una sola pregunta la deberías elegir vos sin tener en cuenta los likes. Bueno, Nakama, realmente elijo muchas preguntas que a mí me parecen interesantes, porque intento leer todas sin fijarme solo en los likes. Intento escoger la gran mayoría que tienen muchos likes, porque sé que son las que todos queréis ver. Esa es la gracia, que deis likes en los comentarios de los demás, para que salgan esas preguntas en el vídeo, porque todos queréis que las conteste. Pero obviamente, si una pregunta tiene solamente dos likes, que ha pasado en muchas ocasiones y han salido en muchos vídeos, pero a mí me interesa contestarla. Y me apetece, pues evidentemente va a salir, así que no te preocupes, Nakama. Tu pregunta, por ejemplo, ha sido muy interesante. Daba igual que tuviese muchos o pocos likes. Y si creo que Kurohige puede tener todas las frutas de los yonkos. Creo que estaría muy bien a nivel de la trama, de que este malo que consiguió ser yonko, con su fruta que llevaba tanto tiempo esperándola, ahora le quita la fruta a Shirohige, que también era yonko, y acaba con su vida. Se vuelve él un yonko, y que le quitase luego la fruta a Kaido, a Big Mom... Bueno, y Shanks no, porque no tiene que sepamos, entonces... Pero sí sería interesante que Kurohige tenga las frutas de Big Mom y Kaido. Bueno, más que esas dos frutas, por ser esos dos poderes, que creo que, por ejemplo, la Big Mom no ayudaría mucho a Kurohige, aunque quién sabe, creo que sería interesante eso, que vaya robando habilidades. El típico malo que va robando poderes de los demás, o como All for One, de Boku no Hero, de ese tipo. Creo que sería algo muy, muy, muy interesante, pero que en One Piece puede hacerse, pero con otro tipo de personajes. Porque los yonkos, la verdad es que no me imagino a Kurohige robando la fruta de Big Mom, o convirtiéndose en un dragón como Kaido. Pero bueno, la idea es genial, y nada, un saludo a Nakama. Vamos con la pregunta de Eric Trejo, y es... Segunda pregunta. ¿Crees que si Usopp sacara a Shoei King, lograría controlar los dos hakees y descubrir algo nuevo del hakei observación, y quedarse así para siempre con esa actitud? Tu pregunta es muy, muy, muy interesante, y creo que da para teorizar mucho, porque yo he pensado, no sé si te refieres a esto, ¿vale? Pero tú te refieres un poco a que si Usopp se pusiese la máscara de Shoei King, y todo eso, se transformase, entre comillas, en ese personaje, y no fuese Usopp, fuese Shoei King, que si sería más apto para utilizar el tipo de hakei, el de observación, el de endurecimiento, descubrir algo nuevo sobre el hakei observación y todo eso. Y creo que tu pregunta es muy interesante, porque si el hakei significa voluntad, significa la fuerza de voluntad que tiene cada uno, las ganas y el esfuerzo que tienes para conseguir algo, creo que también puede ir con actitud, tal y como tú dices, y que si Usopp es una persona miedosa y todo eso, pero cambia su personalidad al ponerse una careta, como pasa en el mundo real, hay mucha gente que, yo que sé, que depende de cómo vayas vestido, te sientes de una forma, o depende de tu personalidad, un día te sientes de una forma u otra, o incluso poniéndote una gorra, o no poniéndote una gorra, ¿sabes? Son cosas del ser humano. Entonces creo que Shoei King, vamos, Usopp con la careta de Shoei King y todo eso, si cambiase mucho su actitud, y se volviese diferente, y Usopp tiene la capacidad de utilizar hakei, creo que sí serviría para que su voluntad, por así decirlo, sea más grande, y pueda utilizar mejor el hakei. Me parece una pregunta muy interesante, no sé si es algo que podría introducir One Piece, pero a mí me ha parecido muy interesante Nakama, que al cambiar tu actitud y todo eso, seas más capaz de utilizar tu hakei, tu voluntad, me parece muy interesante Nakama, y creo que por poder, Usopp sí podría hacer algo así, ponerse la careta, decir, ahora soy Shoei King, y utilizar mejor el hakei de esa forma, por lo que hemos hablado. Y nada, un saludo, Eric Trejo. Vamos con la pregunta de Mr. King, que además casi siempre sales en los vídeos, y muchas gracias por comentar siempre, y es, ¿crees que si Roger no hubiera colaborado con Garp, Rox hubiese dominado el mundo? ¿Ganando la batalla contra la marina y el gobierno mundial? Un saludo, capitán. A ver, imagino que con todo esto te refieres al accidente de God Valley, entonces hay que tener en cuenta unas cosas, esa pelea que se dio entre Garp y Roger contra todos los piratas Rox y todo eso, incluido Rox Dicebeck, claro, es el accidente de God Valley y todo eso, pero tampoco sabemos muchos detalles sobre esta pelea, solamente sabemos que se unieron Roger y Garp, y que fueron los ganadores, pero desconocemos todo lo demás, también hay que tener en cuenta que tanto Roger como Garp, estaban protegiendo a los tenryubitos, y protegiendo a los esclavos de ellos que se encontraban allí, entonces quieras o no, una pelea siempre se ve diferente cuando tú tienes que proteger algo, Rox Dicebeck podría ir precisamente a matar un tenryubito y que Garp tenga que protegerlo, o matar a un esclavo y que tenga que meterse Roger en medio para protegerlo y todo eso, e incluso estar en desventaja por esa situación, aún así creo que Rox Dicebeck se hubiera derrotado en ese momento, tanto a Garp como Roger los hubiese matado, pues puede que su tripulación pirata fuese aún más conocida, fuese aún más poderoso, claro, pero eso no quiere decir que solo estuviese Garp en el mundo para pararle los pies y Roger, estamos hablando también de que Sengoku era muy poderoso en ese tiempo y también podría pelear con él, de que la marina podría haber utilizado a todos los almirantes para derrotarlo en otro momento y todo eso, entonces yo creo que dominar el mundo es un poco exagerado, pero quién sabe Nakama, a mí me gustaría pensar que la serie va a estar más interesante y que la marina tiene que tener más poder, ya sea por las cosas estas nuevas de Vegapunk o por otra cosa, pero vamos, espero que la marina fuese y sea más poderosa, y no como la imagen que creo que tiene ahora y hubiesen podido parar a Rox, pero quién sabe Nakama, un saludo. Vamos con esta pregunta de IsmaMZ, ya sabéis que siempre intento incluir una pregunta que no tiene nada que ver con One Piece, si no se interesa Nakama, pues pasarlo, es un segundo, pero intento introducir siempre una pregunta que no tiene que ver solo con One Piece y esta es, hola bro, tengo una pregunta más orientada hacia el mundo de freestyle, ¿cuál es el estilo de rapeo que más te gusta? El mío es el ingenio y mi freestyler favorito es Gazir, me haría mucha ilusión que respondiese en mi comentario, saludos desde Uruguay. Y también te voy a contestar esta pregunta porque hace poco recibí un comentario, no sé si tendré por ahí la screenshot o lo que sea para ponerlo aquí en el vídeo, pero bueno, hace poco recibí un comentario que me decíais vosotros que mi voz se parece a la de Gazir, en mi opinión, que soy tan fan de las batallas de gallos, creo que mi voz no se parece en nada a la de Gazir, le admiro mucho porque eso, porque tiene mucho ingenio y tal, y en cuanto a tu pregunta, el estilo de rapeo que más me gusta en cuanto a freestyle y batallas de gallos, creo que también es el ingenio, creo que Gazir es muy 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 ingenioso, creo que Gazir es más ingenioso que Chuty, pero Chuty hacía que tendieses mejor ese doble sentido, vamos, como que Chuty lo resumía mejor, lo sintetizaba mejor y te hacía entender mejor ese doble sentido, con Gazir creo que hay cosas que son tan ingeniosas que tú no las entiendes al momento, y creo que un juez no debería darte 4 puntos en FMS por ejemplo, o no deberían de valorarte más porque sea más ingenioso, las batallas no son de ingenio, van de humillar al otro y todo eso son batallas de gallos, entonces a mi me encanta que sean tan ingeniosos y todo eso, pero creo que no es lo único que hay que valorar, y es lo que te digo, una rima que dice Gazir, que se va a entender en tres días porque han buscado en Wikipedia, pues quieras o no, no puede ser tan bien valorada, porque ni el público ni el juez va a poder valorarla al momento, va a necesitar de pensar en esa rima y decir cuán ingenioso ha sido, y si ese ingenio realmente ha servido para ir al rival o no, pero bueno, nada más simplemente eso, el ingenio a mi también me encanta, y personalmente lo que yo más valoro es que sea freestyle al momento, que se improvise de verdad, y me encantan las respuestas, los 4x4 me encantan sobre todo por eso, porque hay muchas respuestas, y las respuestas que son al momento improvisando completamente, yo creo que para mí es lo mejor, y de ahí salen las mejores rimas, y nada, un saludo Isma, vamos con la pregunta de Brian Flores, que es muy interesante, y es, si Easy y Barba Blanco hubieran salido vivos de Man in Forth, ¿qué papel tendrían actualmente en One Piece? ¿y en qué nivel estarían? Pues Nakama, esta pregunta es muy 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 interesante, vamos a ceñirnos solo a, a cómo sería el mundo de los yonkos, a cómo sería el mundo de los piratas y todo eso, porque si ya nos empezamos a preguntar, ¿qué habría pasado si Sir Higono muere, pero Easy, ¿qué hubiera pasado si los dos salen vivos escapando tal cual? Vamos a ceñirnos solo a lo que es el mundo de la piratería, ¿vale? Sin comentarios del tipo, no te equivocas porque tal, porque hubiera pasado tal, vamos a ceñirnos a la escena de los piratas y ya está, evidentemente entonces Kurohige no sé si sería yonkos, porque claro, no habría matado a Sir Higono, es que la pregunta es difícil, vamos a decir que por ejemplo, vamos a poner estas reglas, Easy y Barba Blanca, tal y como dices tú, hubieran salido vivos de Man in Forth, es decir, hubieran salido vivos, escapando o lo que sea, pero se van de ahí vivos, pero Kurohige aún así también intenta atacar Man in Forth, y le muestra a Sengoku y todos, que ya no es Shichibukai, y que tiene una nueva tripulación, con los piratas que habían Impel Down y todo eso, y vamos a decir que por un casual, Kurohige también se considera yonkos, pues el mundo pirata sería diferente, no serían yonkos, porque yon significa 4 si no me equivoco, entonces no son 4, serían 5 yonkos, es decir, no son yonkos, son 5 emperadores, creo que todo sería diferente, y que estaríamos viendo como Luffy intenta escalar, por encima de ellos y todo eso, igual que lo de Whole Cake, The Big Mom, igual que ahora he ido a Porcaido y tal, pero también veríamos peleas entre los yonkos, o sea, igual que Luffy intenta colarse y pelear con ellos y todo eso, creo que la diferencia sería, en que Luffy, en algún momento quizás, tuviese que llegar a pelear con Ace, lo cual sería impresionante, o que Luffy tuviese que llegar a pelear con Barba Blanca, al igual que está haciendo con Kaido y Big Mom, y eso sería una locura, o incluso imaginar que Zoro o Sandy tienen que llegar a pelear con Ace, una locura, Nakama, sería una locura, y creo que veríamos más cosas de ese tipo, tipo, yo que sé, lo que da ahora, hay una alianza en Wano entre Big Mom y Kaido, y de repente aparecería Shiro Hige junto a Luffy, y dice, no voy a permitir esta alianza, nos juntamos aquí los piratas de Rocks, todos, pero que sepáis que vengo con este chaval a derrotaros, y junto a estos supernovas, y yo que sé, Nakama, es por inventar algo, porque evidentemente no se puede saber qué pasaría, creo que Shiro Hige seguiría vivo y seguiría siendo Yonko, evidentemente no perdería su puesto, Ace seguiría como comandante y todo eso, pero es muy difícil saberlo, Nakama, y nada, un saludo, Barana Flores, y vamos con la última pregunta de Sebas Barona, solo voy a contestar la primera, Nakama, porque creo que las otras dan para hablar durante mucho tiempo y tal, y son para vídeos enteros, y la primera pregunta es, y por cierto Nakama, si intentar enviarme solo una pregunta, por comentario por favor, que me ayuda mucho, ¿por qué nadie toma en cuenta la parte donde Luffy usa el hack y observación en la guerra de Maniforth, donde Mihawk le ataca a Luffy, y Luffy ve que le puede cortar los brazos, y entonces pone delante a Baggy? Te admiro y me gustas mucho como creador de contenido, ojalá seas reconocido prontamente por la comunidad de One Piece, porque te lo mereces, arriba Apis. Pues muchas gracias Sebas, siempre comentas y dices cosas de este tipo, y que sepas que las valoro mucho, así que muchas gracias. En cuanto a tu pregunta, creo que todos como, no sé, como que se nos ha pasado por la mente eso, lo que comentas de que Luffy utilizó el hack y observación como para ver el futuro, cuando peleaba con Mihawk, y vio que le iban a cortar los brazos, pero creo que, o lo hemos pasado por alto todos sin darnos mucha cuenta, o lo hemos pensado pero no le hemos dado importancia, o que realmente ni nos hemos dado cuenta, pero sí que parece que Luffy por un momento puede ver el futuro, y no me acuerdo, pero creo que Marineford, cuando estábamos viendo esa parte de la serie, que hace más de 10 años en mi caso, pues yo no llegué a pensar en plan de, wow, puede ver el futuro, llegué a pensar que Luffy se imaginaba lo que podía pasar, se imaginaba que Mihawk le iba a cortar los brazos y de verdad la atacaba, porque era una posibilidad, entonces yo lo imaginaba porque es posible que eso pase, y le dio miedo y por eso no lo hizo, pero sí que es verdad que parece que es un poder que utilizó, sí que es verdad que parecía que Luffy estaba utilizando Haki para ver el futuro, y creo que sí Nakama, creo que por poder, tal y como se vio la escena, puede que Luffy estuviese viendo el futuro, y adivinase que Mihawk le iba a cortar los brazos, el mejor sitio para que pasase esto, antes del timeskip, cuando no había Haki, cuando se estaba descubriendo el Haki, pues el mejor sitio era precisamente Marineford, en el que había muchos personajes que debían utilizar el Haki, muchos personajes poderosos, Luffy con su hermano en situaciones totalmente críticas, entonces creo que es el mejor momento para llevar a Luffy a ese estrés, y que utilizase sin querer el Haki observación y viese el futuro, así que, ¿por qué nadie tiene en cuenta esto Nakama? Creo que o todos lo hemos pasado por alto, o lo hemos dado por hecho, pero creo que sí que es importante y muy curioso, y sinceramente, ahora recordando la escena y todo eso, porque la recuerdo perfectamente, creo que sí que vio el futuro, también cabe la posibilidad de que simplemente viese, e imaginase lo que creía que podía pasar, al enfrentarte al mejor spazín del mundo, y estirar tus brazos, siendo totalmente vulnerable, entonces yo creo que por poder, sí pudo ver el futuro, y sería guay que fuese así, porque sería uno de estos presagios del Haki, de lo que luego veríamos en un futuro contra Katakuri, y sería una locura, y nada Sebas Barona, que muchas gracias por tus preguntas, y un saludo, y nada Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, espero que os haya parecido muy interesante, respondiendo todas vuestras preguntas, ya sabéis, dejar vuestras preguntas en comentarios, si es posible por favor, hacer varios comentarios, cada comentario con una pregunta, porque me ayuda mucho a ir escogiendo cada una, y no responder como muchas veces, a muchas preguntas por comentario, y nada, dejar un like en las preguntas de los demás, dejar un like en el vídeo, ya que habéis llegado hasta aquí, y os ha gustado, no os cuesta nada, y apoyáis mucho el canal, y nada, que por aquí la derecha os voy a dejar un vídeo, que he subido hace poco, que os va a parecer muy interesante, con Oda, Dandakumunomish, a los Mugiwaras que no son usuarios, y por aquí a la izquierda, una lista de reproducción, con más preguntas y respuestas, que te van a encantar, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas,